La vacunación, ese segmento etario de vacunar menores bebés con corona, es un segmento que sabíamos que iba a ser duro, que iba a haber menos adhesión en las personas adultas por temores asociados a la vacuna, por un lado. Y por el otro lado, porque estamos viviendo una situación ya de no pandemia, de no crisis, sino de situación endémica. Y eso también en las personas mayores y adultas hace que se relaje la vacunación. Con lo cual, aprovecho como siempre, y les agradezco a ustedes que estén para ayudarnos a transmitirlo, que en los casos en que se necesiten los refuerzos y todo, acudan a los espacios, centros de salud, hospitales, para recibir la vacunación de COVID, porque tenemos que seguir vacunando. Y con relación a vacunación, sí me parece importante que hablemos lo que en el mes que viene, a partir del 1 de octubre hasta el 12 de diciembre, va a ser una campaña muy importante de vacunación para niños de 13 meses a 4 años, 29 días, y digamos, apenas cumplan 5 años, para hacer la campaña de vacunación viral, triple viral y antipolio. O sea, que esto es fundamental. Mendoza bajó su porcentaje de cobertura, pero está por encima del promedio del país con relación a estos porcentajes. Pero necesitamos fortalecer y comunicar, ya a partir del 1 de octubre lanzamos la campaña, pero un poco ir tomando conciencia de que necesitamos que se vacunen todos los niños. Esta campaña técnicamente se llama en sucio, y eso significa que se vacunan a todos los niños. Aunque hayan recibido estas dosis, ya previamente se vuelven a vacunar a todos los chicos. Así que estamos trabajando con los municipios, los intendentes, para poder llegar al territorio lo más rápido posible.